He mirado, he mirado. Vale. Bueno, pues, hola. Pues, hola. Yo soy Rafa y vengo a contaros cositas sobre WordPress. Hoy vamos a hablar todo el día de WordPress, pero vamos, os voy a contar un poco cómo la gente llega a WordPress. No sé si esto va a funcionar o no. ¿Sabes si va? Vale, ahora. Vale, vale, ya está. Os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Solo porque tengáis un poco de historia, dónde estamos, cómo venimos y todo esto. En 1999, que hace muchos años ya, pues, los que nos dedicábamos a los blogs, trabajábamos con LiveJournal y usábamos una cosa que se llamaba Blogger, que después compró Google y empezó con Blogspot y tal y no sé cuánto. En junio de 2001 apareció una cosilla que se llamó Cafélog. Y con Cafélog, pues, la gente hacía sus propios blogs, porque antes, en Blogger, tú te tenías que instalar el blog en tu máquina. Era una cosa divertida. Apareció Cafélog y la gente empezó a usarlo y se popularizó un poco. Entonces, bueno, en aquella época también había algunos que utilizábamos PHP Nuke. Esto es para que los que seáis viejos sintáis viejos, ¿vale? Gracias. También apareció Fotolog, que es algo que después Instagram copió muy bien, pero antes de Instagram lo copió también Twenti, y Twenti en España funcionó muy bien copiando todo lo que fue Fotolog en ese momento. Y, bueno, apareció un chaval, porque en aquella época era un chaval, tenía 14 años, que dijo, yo quiero poder guardar las fotos que yo hago con mis colegas y tal, en algún sitio. Y es que no encuentro un sitio donde poder hacerlo. Necesito algún sitio de blog y tal y no sé cuánto. Y entonces, con 16 años, no sabemos cómo ocurrió este encuentro de 16 años entre este tipo y este tipo en aquella época, no queremos preguntar, pero se juntó con My Little y decidieron montar WordPress. Y a partir de ahí, pues, tenemos toda la historia que tenemos detrás. WordPress, además, con una cosa importante, y es que Cafelog era software libre, y entonces WordPress, de por sí, por la licencia sticky de Cafelog, se convirtió también en algo de software libre. Es decir, todo el mundo podía utilizarlo y podía participar de él, podía modificarlo y podía hacer de todo. De hecho, ellos pudieron montar WordPress a partir de Cafelog, porque era software libre. Entonces, fue muy fácil para ellos montar todo eso. El 27 de mayo de 2003 aparece WordPress, por primera vez. Aparece la primera versión y no me voy a meter en detalles de versiones, pero por aquella época aparece también el Facebook, que aquí en España lo llamábamos el caralibro, porque éramos así. Aparece también Flickr, esto 2004. Digo, esto es para que os sintáis viejos, ¿vale? Aparece Firefox, que algunos lo tenéis como costumbre, Firefox existe de siempre. Pues, no, antes estábamos Zilla y Firefox apareció en 2004. En 2005 tuvimos el primer tema de WordPress. WordPress tuvo su primer tema oficial, que fue el Kubrick, y que todavía se puede instalar, de hecho. Es feote, pero funciona. Y también apareció Google Reader, que ya no existe, pero muchos de nosotros lo utilizábamos también. El año siguiente, pues, Facebook cambió un poco y se hizo la primera WordCamp. La primera WordCamp se hizo en el año 2006, y fue en San Francisco, y fueron 50 personas. Fue chiquitita, pero fue el germen de todo lo que tenemos hoy y de lo que estamos viviendo hoy. En 2006 también nos trajimos a Mata a Sevilla y nos fuimos de fiesta con él. Eso es muy típico de los sevillanos. Contexto, volvemos. En junio de 2007 aparece el primer iPhone, y empiezan todos los problemas para todos los que hemos tenido que diseñar webs para dispositivos móviles. En los años siguientes fue un infierno doloroso. En 2008 aparece Android con Apple Pie, aparece Google Chrome, 2008, ¿eh? Ya, bueno, teníamos unos añitos de WordPress y tal. Aparece la primera WordCamp de España, en Barcelona, y aparece WhatsApp. Que os hablo de WhatsApp, porque después voy a comentar cosas de WhatsApp también. Esto, 2009, que también tenemos otra WordCamp en España. Aparecen las primeras... Bueno, las tablets estaban de antes, pero aparece el primer iPad y parece que si no lo ha hecho Apple, pues, todavía no existía, porque también había móviles antes del iPhone, pero parece que si no es de Apple, no existe. Montamos la tercera WordCamp en España, que fue la de 2010, y a partir de aquí nos dijeron que se acabaron las WordCamp de países, que a partir de ahí teníamos que hacerlas de ciudades. En febrero, WordPress tiene un cambio, y deja de ser un sistema de blogs, que ya no era un sistema de blogs, servía para más cosas, pero deja de ser un sistema de blogs y se convierte de verdad en un CMS, en un gestor de contenidos, y empiezan a aparecer plugins como BodyPress, que permiten hacer otro montón de cosas con WordPress, que permiten crear redes sociales, que permiten hacer un poco de todo. También aparece WooCommerce, que este a lo mejor lo conocéis un poco más, quien no lo conozca, es un plugin que nos va a servir para poder montar una tienda, montando un WordPress, monto un plugin, ya tengo una tienda. Sencillo, rápido, tres clics. Y también aparecen proyectos interesantes como HappyTables. HappyTables fue un proyecto que se hizo basado en WordPress para gestionar restaurantes. Esto lo hizo un amigo, Noel Talk, que ahora tiene una empresa que se llama Human Made, que es WordPress VIP y es súper grande. Empezó haciendo cositas de estas. Aparece también Jetpack, que es otro plugin de WordPress que cada vez fue creciendo más y más, y ahora es un mega plugin y a veces quieres quitarlo, porque te come todos los recursos. Y bueno, en 2011 nos despedimos de este job, sigue avanzando Android y hacemos nuestra primera webcam de ciudades. Hacemos la primera webcam Sevilla, que estamos por ahí, alguna gente de la que está aquí y fuera está también en esa foto y hacemos un poquito el friki. Aparece el iPad Mini en 2012, en 2015 montamos la webcam Europa en Sevilla, es decir, que nosotros tenemos... Estas cosas es que nos gustan un poco, entonces montamos mucho tipo de eventos de este tipo. Fue grande además. También nos hicimos la foto friki con Matt, claro, porque ya que estaba aquí, pues nos vamos de fiesta. Y esta es la parte en la que yo os quiero hablar ahora. Ahora, vamos a hablar de meta. ¿Por qué en una webcam vamos a hablar de meta? ¿Sabéis qué es meta? ¿No? Vale. Meta es esto. Meta es Facebook, el Messenger de Facebook, Instagram, WhatsApp y otra serie de cosas que tiene por ahí atrás. ¿Y por qué os voy a hablar de meta? Os voy a hablar de meta porque entiendo que casi todos utilizáis productos de meta. ¿Verdad? ¿Hay alguien que no utilice absolutamente nada de meta? ¿Que no utilice Facebook, no utilice WhatsApp y no utilice Instagram? ¿Todo el mundo usa? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a levantar la mano para que haya un poquito de interactividad. Levantamos la mano los que tengamos cosas de meta. Vale. Pues esta charla va un poco de esto, de por qué vamos a elegir WordPress para algo. Y vamos a elegir WordPress porque cuando nosotros llegamos a Facebook, hay cosas que no leemos. Pero Facebook nos dice, permisos que nos concedes, permisos para usar contenido que creas y compartes. Tú eres el dueño de tu contenido, ¿vale? Pero puedes compartirlo libremente y tal. No obstante, para brindar nuestros servicios, debes concedernos algunos permisos legales. Esos permisos legales dicen, en concreto, cuando compartes, publicas o subes contenido que se encuentra protegido por derechos de propiedad intelectual, es decir, son tuyos, me vas a dar una licencia internacional libre de regalías, sublicenciable, transferible, no exclusiva, para alojar, usar, distribuir, modificar, publicar, copiar, mostrar o exhibir públicamente y, además, traducir tu contenido, así como para crear trabajos derivados de él. Esto, gracias a la GPRD, de conformidad con tu configuración de privacidad y de tu aplicación. O sea, tenemos que agradecerle algo a la GPRD por primera vez. Y, en otra palabra, si compartes una foto en Facebook, nos concedes permiso para almacenarla, copiarla y compartirla con otros. Gracias a la GPRD, de nuevo, de conformidad con tu configuración. Pero, ¿cuánta gente se hace una cuenta en algún sitio y no tiene en cuenta la privacidad? Montones. Y, ¿qué estamos diciéndole a Facebook? Pero es que no se lo estamos diciendo a Facebook, estamos diciéndole a Meta que todo lo que nosotros compartimos en Facebook, todo lo que compartimos en WhatsApp y todo lo que compartimos en Instagram, ellos pueden cogerlo y hacer lo que les dé la gana con ellos. Con nuestros datos. O sea, pueden hacer lo que les salga de las narices porque, además, le hemos dado permiso. La GPRD, de nuevo, nos dice la licencia finalizará una vez que se elimine tu contenido de nuestro sistema. Bien. Pero, si miráis la letra pequeña de esto, pueden pasar 90 días, pueden pasar tres años. Si alguien lo está utilizando, no se borran. Tres millones de cosas. Que susterfugios legales. Qué bonito. Si una foto mía está ahí y alguien la utiliza para algo, vete tú a saber cuando yo consigo quitar eso de la red. No vendemos tus datos personales. Pero, si un publicista o un anunciante nos pide lo que sea, yo voy a coger todo tu perfil y voy a segmentarlo perfectamente para que la publicidad que él quiere a ti te parezca. Porque tienes exactamente 29 años, eres mujer y vives en no sé dónde y tienes un coche comprado en no sé qué. O sea, maravilloso. O sea, le estamos dando todos nuestros datos, todo lo que necesitan para que puedan trabajar con nosotros. Además, Facebook nos obliga a proporcionar una cuenta con el mismo nombre que uso en mi vida cotidiana porque me tienen que poder encontrar y poder segmentar toda esa información para que me llegue a mí. Tengo que proporcionar información precisa sobre mí. Solo una cuenta que sea personal porque si es de empresa entonces ya me habéis fastidio al negocio y que solo entres tú en la cuenta. Así que, bueno, pues resulta que le estamos dando un montón de cosas. Pero una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros publicamos algo en Facebook? ¿Es nuestro? Sí, pero entre comillas. ¿Por qué pueden hacer lo que les dé la gana con todo? De hecho, esto, la primera vez que saltó fue con Cristina precisamente de Granada que le dije te he visto en una publicidad. Y me dice ¿cómo has visto una foto mía en una publicidad? Eso es imposible. Y digo, imposible, ¿no? Cuando me salga de nuevo te hago una captura de pantalla. Le hice la captura, se la envié y fue como ¿qué? ¿Qué acaba de ocurrir? Preguntas y dices no, si es que me has dado permiso para hacerlo. Pues claro, entonces, pues eso. Permiso para usar tu nombre, tu foto de perfil, la información en acciones que realizas con anuncios y contenido patrocinado o comercial. Eso también lo estamos firmando cuando estamos haciéndonos una cuenta en Facebook, en Instagram o estamos utilizando WhatsApp. O sea, interesante. Pero es que no es el único sitio donde pasa. Resulta que en Twitter también pasa. Usted consorbe derechos sobre su contenido, es decir, usted es dueño de su contenido y del audio y de todo lo demás, pero nosotros tenemos una licencia mundial, no exclusiva, libre de pago de derechos, con derecho a sublicencia, es decir, yo puedo coger tus datos sin pagarte, pero se los puedo vender a otra gente si me da la gana, para usar, copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar, publicar, transmitir, mostrar y distribuir. Todo ese contenido en cada uno de los medios de comunicación o métodos de distribución posibles, conocidos ahora o desarrollados con posterioridad. O sea, tócate las narices que puedo hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana con las cosas que tú estás subiendo a Twitter. Y ahora que Elon Musk está aquí, vete tú a saber. O sea, interesante todo. Y claro, ¿dónde llegamos? Pues llegamos a WordPress. ¿Por qué llegamos a WordPress? Porque WordPress nos lo instalamos nosotros en nuestro servidor o si estamos utilizando un WordPress.com tenemos una licencia que dice que nosotros somos los responsables de lo que subimos y todo es absolutamente nuestro. Es lo que nosotros conocemos como el Biotos que es el Build Your Own Terms of Service. O sea, los términos de servicio de lo que yo monte en un WordPress son míos y los voy a definir yo. No es de nadie, no es de ninguna empresa, no es de Automatic, no es de nadie que esté por debajo. Esto yo he cogido un software libre, me lo he instalado y yo voy a poder controlar absolutamente todo lo que pasa con mi contenido y cuando yo subo cosas a mi blog son mías y si alguien viene a recoger información que yo he subido a mi blog o a mi página web me tiene que pedir permiso porque son mías. No puede hacer una publicidad cogiendo una foto ni puede hacer lo que le dé la gana ni puede compartir trozos porque esa información es mía. Esa es una gran diferencia y es lo que hace que mucha gente diga pues voy a utilizar WordPress. Estamos amparados por la GPL que es la licencia la licencia pública general de casi todo lo que funciona en software libre y en código abierto. Y bueno, también, ¿por qué WordPress? Pues WordPress resulta que si tú miras los CMS más usados del mundo pues es usado en el 43,1% de las páginas y el 64,2% de los CMS son WordPress de los que se utilizan. Todas las estadísticas tienen trampa. El 49,7% de las estadísticas son inventadas y esta también. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Esto es una es una historia de Alexa sobre los 10 millones de páginas más visitadas. Entonces, con eso dices, bueno, de todas formas voy a hacer cuentas. El 64,2% de los CMS del mundo son WordPress según esto, ¿vale? De los grandes. Y el 43,1% de todo Internet asterisco es WordPress. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que si alguien está utilizando WordPress incluso nosotros decidimos oye, pues para mi proyecto quiero utilizar WordPress. Pues resulta que si voy a utilizar WordPress para mi proyecto voy a encontrar a mucha gente que me pueda ayudar porque hay muchísima gente que está utilizando WordPress en el mundo. Hay muchísimos profesionales, hay muchísimo negocio creado alrededor de que algo esté montado en WordPress o sea WordPress. Así que nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder desarrollar un negocio o simplemente poder montar nuestra página web y tener soporte suficiente detrás. Tenía que haber hecho la captura de pantalla hoy también para ver si llegábamos a los 2.000 millones pero se supone que eso es el número de sitios web que tenemos ahora mismo por el mundo. Eso significa que casi 1.000 millones voy a tirar para arriba pero casi 1.000 millones de sitios usan WordPress. O sea la estadística está bien es importante es grande y bueno en WordPress es que tenemos una cosa que es la comunidad que la utilizamos muchísimo esto de hecho es un evento de comunidad que nos gusta mucho juntarnos y hacer cosas y que la gente aprenda y poder compartir conocimiento y hacer un poco de todo y también lo hacemos en más petit comité es decir esto son reuniones pero solo de la gente que se diga a programar a traducir esto es lo que nosotros consideramos un community day un día de comunidad donde la gente pues ayuda a traducir WordPress ayuda en los foros hacer un poco de todo dentro de la comunidad en esta WordCamp no tenemos día de comunidad pero el espíritu está y de hecho vamos a tener las salas de expertos y ahí vais a poder ver un poco de todo WordPress además tiene un sitio de soporte que es increíblemente grande y tiene un montón de voluntarios donde cualquier duda que tengáis probablemente ya esté resuelta solo tenéis que buscar en la documentación o en preguntas que ha hecho gente antes pero si no podéis hacer vuestra pregunta y enseguida José Luis Lozada o cualquiera de los restos de voluntarios os va a responder va a tardar poquísimo en daros una respuesta a lo que necesitéis y si son ya un poco más de complejas código y tal pues habrá también otra gente que podrá echaros una mano y ayudaros por ahí adentro tenemos además un Slack aparte de que seamos mejor comunidad tecnológica y tal y cual tenemos un Slack de WordPress donde todo el mundo pues se conoce habla y puede comentar cosas tenemos también toda la zona de Make WordPress que ahí es donde están todos los canales de comunidad donde la gente hace cosas y hay equipos de todo soporte accesibilidad idioma la comunidad de WordPress es muy grande con respecto a eso tenemos el Slack de WordPress España pero también tenemos el Slack general de WordPress que tiene también una barbaridad de gente está ahí gente de todo el mundo y cualquier pregunta cualquier cosa que tengáis ahí se aprende un montón aparte de que podéis colaborar en los equipos que se os ocurra o donde queráis WordPress además tiene un ecosistema de plugins gratuitos muy grandes y no solo gratuitos sino que además muy buenos hay tonterías también plugins pequeños pero hay plugins que son muy interesantes y 60.000 y pico plugins que además ahora que estoy trabajando un poco con Drupal lo veo además se mantienen y se actualizan no como las cosas que se quedan ahí años sin que nadie las toque también tenemos un repositorio de temas 10.000 y pico temas gratuitos y aparte pues tenemos también zona comercial es decir que hay gente que hace negocio con esto vendiendo cosas está bien vende servicios y vende cositas que ha hecho y hay temas muy interesantes que también son muy baratos porque por 29 euros por 39, 59, 79 puedes tener toda tu web montada simplemente comprando un tema que se va a autoinstalar y te va a hacer todo también tenemos repositorios de temas de plugins y de todo comerciales el que más se conoce es Envato Zinforex que os lo dejo por aquí también y básicamente pues todo eso es un poquito de contexto de Wordpress de todo lo que os van a contar ahora y con eso he acabado no sé si tenéis preguntas si no hay preguntas café vale vale no buena pregunta buena pregunta vale que es un plugin tú cuando te he visto las Wordpress te he visto las Wordpress digamos pelado es decir tienes el Wordpress que te sirve para escribir y poco más los plugins son pequeños módulos son elementos que tú puedes ir añadiendo a tu Wordpress para que hagas distintas cosas por ejemplo me instalo un plugin que me va a permitir tener formularios me instalo un plugin que me va a permitir hacer tablas me instalo un plugin que me va a permitir tener una tienda como WooCommerce me instalo un plugin que me va a permitir traducir Wordpress a distintos idiomas con WGLO con WPML los plugins son módulos que yo voy instalando que además se instalan con un clic es súper rápido y solo tengo que instalar configurar un poco y ya lo tengo funcionando nada hay muchísimos que no hay muchísimos plugins que no son de pago y hay unos cuantos que sí porque hacen negocio con eso hay otros que incluso te dan el servicio completo es decir tú te instalas el plugin y es el plugin completo pero si quieres hacer cosas específicas como por ejemplo que el equipo te traduzca a la web pues entonces esas partes sí se pagan hay además muchos plugins que tienen los dos tipos de modelos por ejemplo el de Resist de José Conti es un plugin que tú te instalas y tienes la pasarela de pago y tienes una versión la versión lite que conocemos que te permite pagar con tarjeta pues si le pagas por la licencia de la completa pues él te va a dar soporte y además puedes utilizar Bitzoom y puedes hacer pues dos o tres cosas más normalmente ese sistema freemium que llamamos en los plugins se utiliza mucho de yo te voy a dejar utilizarlo y si te vale con la versión gratuita te vale con la versión gratuita y si quieres cosas un poco más complejas pues ya le pagas al desarrollador o a la empresa que lo esté llevando y ellos además pues te dan soporte te hacen también tu solución personalizada o lo que necesites ¿te ha respondido? vale ¿algo más? pues nada hora del café muchas gracias aplausos aplausos aplausos